¡Una, van a dar una putiza! ¡No siento que no se grita! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! Mándotelo juro que voy a ser lo perverso Hermanito porque soy el puto Lamo del Universo ¿Sabes por qué él es Homero? No, más bien eres Barney, el puto padre que dejó al puto del Nelson He dejé a Nelson, pero yo la comparo Claro, eres el rey del Universo y lo disparo ¿Saben por qué es el rey del Universo este hermano? Porque a sus rivales los elimina con una mano ¡Eh, claro! En esto te lo digo, maniático Soy el rey del Universo porque como galácticos ¡Dale, dale! No podrás ver como aquí mi rima peca Soy el rey del Universo, galaxia, igual que Beckham Igual que Beckham, ¿qué mamada me dices aquí, hijo de pu? Te voy a partir en una U Claro que este pendejo es el rey de los galácticos Y ahorita lo voy a llenar de lactobaciu ¡Ay, esas pinces caquinadas, ¿dónde van? Hermanito, pa' que veas como las acomodó ¡Ahorita sabes como aquí el DeWall ganará! Y este güey ya he matado a él como dos ¡Ale! Como dos, pero me partió en dos partes Y me hice uno Ahora, pendejo, soy más grande Te fuiste pensando ser otro más grande Pero ahorita te vas a comer mi glande ¡Ay, en serio, otra vez con esas putas rimas tan básicas! ¡Sí! Te puedo ganar como con Mozart con música clásica ¡Dale! Mi hermano, ahorita el DeWall te gana Tú me partes en U y yo te parto a la chicana A la chicana, qué mamada de este flete Te voy a dar un rey si quieres también un flete Claro que sí, yo lo agarro de juguete Música clásica, yo escuchando a Jorge Negrete Escuchando a Jorge Negrete ¿Qué te pasara? Si tu jefe escucha mis rolas y las tarareara No digas que no me fui de vacaciones Ya que no sabes qué clásico andaba Agustín Lara Agustín Lara, pero dime qué mamada Llega mi jefa de día bien estresada Y yo con el DeWall en la bocina en la chingada Y dice mi jefa, la quitas o le doy una patada O le doy una patada pa' ponerla en el iPod Pa' que pueda escuchar la música que trae el Saico No digas que no, carnal Que ahorita tú eres de los que escuchan los putis Beatles Saico No, que mamada yo lo brinco Le voy a ganar, le cambio a este chico Claro que sí, tú andas bien Saico Pero este Saico no es nada si no trae atrás el circo ¡Tiempo! Pinches putos, esa era barra para los dos Muy bien jueces Ya, era barra para los dos Pero dicto a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! Tú comes Galactus Ok, 4x4, 3 cuecas, totalmente en libre Pero con dones 3, 2, 1, dale De igual antes de todo, dame las gracias Porque ante la gente tú solo das gracias Claro que tú eres Galactus Pero dime perro, ¿dónde vergas te cabe otra galaxia? Ey, sí, en la cabeza que pesa Ahorita te hablo yo con más explicadeza El demás te lo dice ya Porque es verdad, yo te hablo de todo Eso es proporción molecular Molecular, qué mamada, no tiene nivel Es galaxia, no lo ven, se parece al Ezequiel Así de fácil, también lo hago bien rico Le gustan las tachas, que traigan bien perico Que traigan bien perico Pero este no la guacha Porque yo rimando Sabes que traigo dones Ahorita tú la rima Le hiciste ya bien gacha Y solo en estos putos traigo los pantalones Ítima vuelta Amo, pues es un pantalón Yo lo conocía como un panza Este güey sí es cabrón Le cambió el nombre a esa suposición Pero eso lo es en tu mente No aquí en la ocasión Él sí, no importa mi hermano Lo hago mejor Yo traería un pantalón Aunque tuviera un puto short ¿Sabes por qué cabrón? Porque no importa si traigo un pantalón Traigo mi cinturón ¡Tiempo! Pues es, puede haber Y no es un accesorio, perro Y no es un accesorio 3, 2, 1 Se la lleva de guau